Música Lo estoy esperando aquí en medio del viñedo con mi copa de cabernet cirá lista y mientras usted lo sirve le cuento que estoy en un viñedo que está protegido con malla antigranizo que es un método para evitar las inclemencias del clima en la época de verano ¿Lo tiene listo el vino? Bueno, vamos a disfrutarlo entonces Le cuento que a la vista es un vino de una intensidad colorante muy atractiva es un rojo rubí intenso que tiene un matiz muy atractivo y vivaz al agitarlo en la copa tiene buen cuerpo, buena estructura y al agitarlo el aroma que va despidiendo la copa realmente me atrapa y me lleva realmente a olerlo y es un vino muy equilibrado es un vino donde las dos variedades están presentes está presente el cabernet con regaliz, con algunas frutas rojas, maduras y está presente el cirá también con frutas y principalmente con mentol y especias yo detecto eso del cirá y en el final del vino acompañando sutilmente algunas notas de la guarda como vainilla, algún tabaco, algún coco, algo muy sutil y delicado que es lo ideal de la madera vamos a ver en la boca y en la boca es un vino redondo sin aristas, sin nada que me moleste con el equilibrio de las variedades, el equilibrio del vino y la madera es un vino realmente muy amplio, muy largo, persistente que mientras hablo sigue apareciendo en mi boca y es un vino de los que a mí me gusta decir es un vino para compartir espero que lo haya disfrutado y si le parece nos encontramos en el próximo vino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!